Anuel AA duramente criticado por regalarle los mismos obsequios de amor que le regaló a Karol G y a Yailin Lamaz Viral. Su nueva novia se ve sumamente ilusionada con su nueva vida multimillonaria, donde se le ve bien enamorada de Anuel y presumiendo todos sus regalos. Algunos fanáticos le dijeron cosas a Anuel como que no estábamos en San Valentín, que esto era época navideña. Otros le comparaban los regalos y los arreglos con los de las novias anteriores. Inclusive, algunos estaban tan molestos que tuvieron la desvachatez de comparar su novia con las rubias de la película White Chicks, película protagonizada por los comediantes afroamericanos Marlo Wayans y Sean Wayans. Una vez vieron que Anuel AA salió airoso de sus problemas de salud, regresaron los ataques cotidianos de los fanáticos. Vamos a ver los regalos y hacer uno de los análisis de las fotos y los videos de su novia. Pero sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bueno, vamos a revisar cuáles son los regalos, cuáles son las comparaciones que está haciendo la gente. Si en verdad esto es similar, no es similar, pero no entiendo. No dejan a Anuel tranquilo, no dejan a Anuel vivir, no dejan a Anuel rehacer su vida. Los fanáticos, pero vamos a ver qué es la que hay. Vamos a comenzar por aquí mostrando a la novia nueva Anuel AA, Laura, también conocida como Stephanie. Aquí la vemos agarrando un osito de peluche con los corazones, etc. Entonces vamos a ver aquí uno de los primeros videos. Aquí tiene una música romántica de fondo y si ven ahí, mira. Tiene flores en el piso, pétalos de rosa con rosa sembrada en el suelo. Tiene velas entre medio de los pétalos de rosa. Tiene globos de corazones. Y todo esto, él parece que la va llevando como por un camino. Y pues los fanáticos están criticando esto porque como esto es algo que Anuel le ha hecho antes a Karol G, a Yaeli La Más Viral, le escribió, mira, le escribió Te Amo en el piso, ella bien ilusionada. Pero se ve un poquito más exagerado de lo que usualmente Anuel hace. Se ve un poquito como que tiene más contenido, más cosas y eso. Vamos a seguir viendo la próxima. Ah, pero mira, aquí tiene algo que no tiene. Mira, dijeron, ah, mira aquí, mira los muñequitos de jengibre ahí detrás. Los muñequitos de jengibre son de Navidad. O sea, le dijeron a Anuel, ah, como que, ah, mira, esto no es San Valentín en Navidad. Anuel no es bruto. Anuel sabe que es Navidad y por eso los muñequitos de jengibre. Él hizo una mezcla como de amor San Valentín con Navidad. Ahí está ella lo más contenta. Aquí la vemos modelando, tirándose ahí un par de fotitos. Oh, pero mira esto, mira esto. Esa es la G-Wagon, la Mercedes. Esa es la misma que le había regalado, si no me equivoco. Creo que le había regalado esa, no me acuerdo si fue a Karol G o a Yailin o a las dos. No estoy muy seguro, pero tiene una G-Wagon negra ahí muy similar a la que ahora tiene también Yailin. Que te cacho y le había regalado una y tiene un oso gigante ahí. El oso ni caba allá adentro, ni caba allá adentro. Ahora la guagua se la habrá regalado a Anuel también. Eso es una buena pregunta. Pero Anuel no es bobo porque hasta donde yo tengo entendido, por lo menos con Yailin. Él le hizo todos esos regalos a Yailin, pero él los dejó a nombre de él. Él no los puso a nombre de Yailin. O sea, Yailin se quedó básicamente sin nada, sin la soga y sin la cabra. Entonces, para colmo, están comparando a la novia de Anuel nueva con estas muchachas que están aquí. Que no son muchachas, realmente son muchachos. Una película de comedia, no sé si la has visto alguna vez. Donde estos afroamericanos, Sean Wayans y Marlon Wayans, hacen una película de comedia. Donde son supuestamente del FBI, se disfrazan de unas rubias y todo eso. Entonces, miren lo que está corriendo. Literalmente en TikTok, en Facebook, en un montón de las redes sociales. Están compartiendo esto como si esa es ella, como si se parecen. Y en realidad, en realidad, no te voy a mentir. Tiene como que un, tiene como que un parecidito. Sabes que las redes no perdonan. So, y pues ya tú sabes, eso está, lo han puesto cientos de páginas. Nada, déjame saber tu opinión. Tú me dices. Vamos a ver qué. Oh, Anuel aquí. Vemos a Anuel aquí con las gafas. No sé por qué se ven negras, porque esas gafas realmente son, son amarillas. Así que déjenme saber su opinión de lo que está sucediendo con Anuel. Yo les voy a decir mi opinión. Mi opinión es que Anuel tiene todo el derecho del mundo a intentar rehacer su vida, a intentar repetir cosas. Él es romántico, es un tipo romántico. Es guillú. Le gustan los problemas y todas esas cosas, pero es un tipo romántico con las mujeres. O sea, es un tipo que ese es su estilo. Así como él se siente quizás feliz haciéndole esos regalos grandes a las mujeres, haciéndole ese tipo de, 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 o sea, dándole ese tipo de contenido para que ellas se sientan felices. Quizás eso pues lo hace sentir bien a él. Tú me entiendes. Además, él es multimillonario, tú sabes, él va a hacer lo que le da la gana, aunque estos regalos realmente no son súper caros, ¿sabes? No es como que es súper caro, no es como una persona que tenga un trabajo convencional no puede hacer ese tipo de regalos que acabamos de ver aquí. Pero yo pienso pues que está bien que Anuel le rehaga su vida. Y tú sabes, mira, por lo menos, quizás ahora no le recapacitó, no sé, quizás ahora él no quiere como que seguir, digo yo, no sé, porque yo no estoy en la vida de él, porque hasta donde yo tengo entendido, según, ¿sabes? Según, pues él dice que, porque yo no lo sé, dice que hay, tú sabes, rumores de que él le fue infiel a Karol G. Y pues las evidencias que, las únicas evidencias que hay es la nena que nació, que él tiene una hija con una muchacha que se llama Vanessa, que es colombiana, que más o menos eso machea los tiempos. Yaili, la más viral, realmente se terminó ni sabiendo por qué razones ellos, o sea, se dejaron como tal. Sabíamos que tenía problemas normales, problemas de pareja y todo eso, pero que se sepa, no hubo como infidelidad ni nada de eso, pues no. Realmente no se sabe, porque Yaili tampoco ha dicho más allá. Quizás ella tuvo que firmar un contrato o algo así. El próximo episodio que le sigue a este, vamos a ir a la boda de Jay Wheeler, porque Jay Wheeler se casó. Vamos a ver todas las fotos, vamos a ver los videos, los momentos más importantes de Jay Wheeler. Así que felicidad a Jay Wheeler, que se acabó de casar y se ve súper, súper feliz. Anuel, Anuel no se casa ni palca. Pero, pues no sé, qué opinan de esta muchacha. Obviamente ustedes van a decir que le gusta más Karol G, siempre van a decir eso. Esta muchacha es venezolana, no ha buscado tanta pauta como la buscó Yaili, la más viral hasta el momento. Así que no sabemos cómo van a surgir las cosas y quizás Anuel está tratando de tenerla lo más lowkey que él pueda, sin exponerla demasiado, como hizo con Karol o como hizo con Jay Lee, la más viral. Así que nada, déjenme saber qué ustedes opinan de esta relación, de los regalos que le está haciendo Anuel, que los fanáticos están comparando, que le está regalando exactamente lo mismo. Así que nada, mi gente, recuerden seguirme en todas las redes sociales. Estamos ahora mismito sumamente viral en TikTok. Estamos, like, súper viral en TikTok. Eso es limitado por ahí para abajo. Instagram, estamos teniendo buen engagement y en Facebook también nos vamos a viral a cada rato. Así que nada, mi gente, este fue Peter Falcón TV. Siempre ready, nunca in ready. Nos vemos la próxima. Estamos activos.